Agradezco al Señor Porque cuando nací yo nací entre la luz Cuando mis ojos abrí yo lo que miré fue la luz de Jesús En el hogar que nací tu nombre conocí tus mandamientos también Ahora yo soy feliz, ahora yo soy feliz En tu camino Señor Por su amor Por tu debilura Es el afecto De tu cariño Señor Por tu amor Por tu tenilura Es el afecto De tu cariño Señor Música Hay quien nació en la oscuridad y en oscuras murió Sin conocer la bondad y el amor que hay en su regazo Música No te aflijas varón No te aflijas mujer Que todavía hay esperanza Música Aquí está tu pastor Aquí está tu doctor Música Para hacerte feliz Música 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 Por su amor, por su ternura, es el afecto de tu cariño Señor. Gracias por ver el video.